Volvimos a la reconquista Yo caminaré, yo caminaré Como Reino Unido, siempre la conquista Porque la división no causa traza Y Dios me dice que en esto persiga Hay una reconquista de una visión que fue lanzada Al abismo por el terrorismo pendiente al protagonismo Cataclismo causado por el maldito egoísmo Se olvidan del reino para pensar en ellos mismos Un organismo vivo, un solo objetivo Dar a conocer a Cristo como un ejército masivo De guerreros que van a la reconquista Cantando la gloria aquí en la cruz Fue el protagonista de Radical Melody A la reconquista de lo que por Cristo fue establecido Esa es la razón por la cual tanto en el Reino Unido Parte 2, presta haga atención y grábate mi voz Que donde habita la discordia mi hermano no reina Dios Es que formo parte de un equipo de vencedores Dignos representantes del Señor de los Señores Y si fue bueno lo que sucedió 10 años antes No se compara con lo que ha de manifestarse A la reconquista iré, yo caminaré como Reino Unido Siempre a la conquista porque la división no causa atraso Y Dios me dice que añesta por si United Kingdom significa un Reino Unido Y para la reconquista fui llamado y elegido 10 años atrás yo era un simple fanático Pero me determiné y di un cambio drástico Magnífico todo un proceso Y sigo adelante de impresionante Y formo parte de la generación que cambiarán el juego Tenemos al fuego y esta vez vamos a ubicarte Este Dios me llamó y yo respondí a su llamado Y le encomienda que el género se ha reconquistado Unido bajo una sola visión y formato Y este ha servido en forma parte del liderazgo Una nueva década, un nuevo tiempo Se levantan nuevos líderes en el movimiento Teniendo claro la necesidad de la población Con la misión de impactar nuestra generación Reconquistando lo que muchos daban por perdido Volviendo a la esencia, recobrando el sentido Cuando previamente alcanzado no estamos conformes Vamos por más con nuestros corazones uniformes He terminado si no pueden convencernos A la reconquista hemos regresado Estuvimos en secreto con el Eterno Y una nueva misión se nos ha negado A la reconquista iré Yo caminaré Como Reino Unido Siempre a la conquista Porque la división no causa razón Y tú me dices que me topo el cita A la reconquista iré Yo caminaré Como Reino Unido Siempre a la conquista Porque la división no causa traza Y Dios me dice que en esto persista Yeah Año 2013 Luego de una década se levanta Nuevamente un ejército Dedicados a cambiar la historia de esta generación Galnetronics No te confundas United Kingdom 2 Vamos a la reconquista A la reconquista A Fue Gamble Music United Kingdom United Kingdom 2 La compañía que no sube ni una grandeza escondida Toda la nueva generación Michael Prats O Manny Montes El Prasi Michael Prats Duen De Radical Menos J Dan Baby Naughty Baby Naughty Nouriel J Dan El que no se quita Caldetronic El de la fórmula Que son los subsónicos A la reconquista A Fue Gamble Music Viste bien A la reconquista Estrela De Radical Menos